El TRE es una herramienta muy efectiva para relajar el estrés traumático crónico, provocado por un fuerte shock físico o emocional, o para liberarnos del estrés, la tensión y la ansiedad provenientes de las presiones diarias. Consiste en inducir al cuerpo una vibración espontánea producida por el sistema nervioso involuntario. Esta facultad de vibrar la poseen los cuerpos de todos los mamíferos, pero los animales en cautiverio y los seres humanos las hemos ido bloqueando. Lo que hace la técnica es permitir que emerjan los temblores. Una vez instaurados, el cuerpo ha empezado a aflojar la tensión acumulada. TRE significa concretamente ejercicios para la liberación de la tensión, el estrés y el trauma. La técnica ha sido creada por el americano David Bercelli, traumatólogo de campo, tras muchos años de experiencia observando las consecuencias del trauma en las personas en conflictos pélicos o catástrofes naturales. A esta vibración inducida se la llama temblor muscular neurogénico. La originalidad de esta técnica es que actúa de adentro a afuera. Estos temblores se originan en el centro profundo del cuerpo, en el músculo psoas. La vibración reverbera hacia afuera a lo largo de la columna, liberando tensiones desde el sacro hasta el cráneo. Mediante el proceso de liberación, el cuerpo relata su historia. Los lugares por donde se mueven los temblores a lo largo del cuerpo, junto con las partes por donde no pueden pasar los temblores, revelan los aspectos físicos de la historia de nuestro cuerpo. Es un camino para enseñarle al cuerpo humano a recordar algo que ya sabe y que ha olvidado, su capacidad de reducir la tensión después de haber pasado por situaciones de estrés. ¡Gracias!